Nuevo Renault Fluence, días atrás y en simultáneo con el Megane 3, el Fluence fue presentado oficialmente aquí en la Argentina, pero unos días antes, un par de semanas antes, nosotros contamos con esta unidad Full Privilege, 2 litros, caja manual, es casi casi la más cara, la más cara en realidad es la que tiene caja CVT automática, en una gama que también comprende una versión con motor 1.6 naftero de 110 caballos y otras opciones un poco más económicas con este 2 litros de 143 caballos. Vamos a hacer un poco de historia, nos vamos a remontar hasta el año 97 cuando comenzó a producirse aquí en la Argentina, en la planta de Santa Isabel, el Megane 1, un auto moderno que jerarquizó a Santa Isabel porque prácticamente se presentó y se fabricó aquí en la Argentina en simultáneo con Europa. Unos años más tarde, entre 2005 y 2006, llegó el Megane 2, un rediseño completo pero en este caso, esta segunda generación fue producida y es producida actualmente en Brasil, en la nueva planta de Renault en el estado de Paraná. Hoy llega la tercera generación de la familia mediana de Renault. Llega desde Turquía el Megane 3, nosotros ya lo hemos visto aquí en Tester, carrocería Hatchback y se produce aquí en Santa Isabel este nuevo modelo denominado Fluence, que es el Fluence básicamente a grandes rasgos, el Megane 3 tricuerpo. El diseño siempre es materia opinable pero siendo objetivo creo que este auto está muy bien logrado, es un sedán de 4,61 metros, una longitud importante y a diferencia de otros sedanes similares creo que el tercer volumen, es decir, el baúl, el volumen posterior está muy bien integrado a la carrocería. Respecto del nuevo Megane 3, podríamos decir que hasta el parante central es el mismo auto, pero con una imagen frontal diferente, una imagen un poco más clásica dirigida a un público, bueno, un poco más convencional al que se dirige el Megane. En cuanto al interior, es un auto muy cómodo, es más grande, más ancho, un poco más largo también que el Megane 2, a quien reemplaza. A comparación de otros Renault anteriores mejoró también la posición de manejo con una pedalera con la profundidad adecuada, doble regulación de volante, regulación de altura de la butaca, realmente el conductor va muy bien sentado en una butaca que además es cómoda. El panel de a bordo podríamos decir que es un clon del que utiliza el Megane, muy sobrio, aparte al menos en esta unidad, con un juego de colores entre el oscuro de la parte superior de la plancha y otros tonos más cálidos. La principal diferencia con el Megane se da en el cuadro de instrumentos. Mientras Aquela adopta una solución mixta entre lo analógico y lo digital, el Fluence opta por un cuadro totalmente analógico con agujas, cuadrantes grandes, bien legibles. Realmente muy buena información complementada con un ordenador de a bordo. Y el protagonista principal, en esta versión Privilege Full, el navegador satelital. Primer auto de producción nacional que llega a los concesionarios con un navegador satelital integrado al igual que en el mercado europeo. Es de destacar la calidad de los materiales en general. La plancha está recubierta por un inyectado blando, también buenas texturas agradables en las contrapuertas, tapizados de cuero en esta versión Privilege. Volviendo al confort interior, podemos decir que las plazas traseras están entre las más grandes y cómodas de este segmento de sedanes medianos. Es un sedán para cuatro adultos y quizá un quinto pasajero de mediana estatura. La única limitación que puede haber para los pasajeros más altos es rozar un poquito la cabeza teniendo en cuenta que el techo, bueno, tiene una marcada inclinación hacia atrás, así que es lo único que puede llegar a complicar, insisto, a los pasajeros más altos. Para hablar del equipamiento tenemos que mencionar que todos los Fluence tienen paque eléctrico, es decir, espejos y cuatro levantavidrios eléctricos, bueno, obviamente radio con CDM, P3, etcétera, aire acondicionado, dirección hidráulica y otros accesorios. Y en cuanto a seguridad, cuentan con doble bag y frenos con ABS. Estamos hablando de la versión más económica 1.6 que se denomina Confort. Inmediatamente después pasamos a las versiones de dos litros, como esta que tenemos nosotros. La más accesible se denomina Dynamic y agrega algunos accesorios como las Antas de Aleación y el sistema de apertura y cierre sin llave y arranque también sin llave. Lo importante de esta versión Dynamic es que ya agrega Airbags laterales y Windowbags. Es el Fluence que ya comienza a ofrecer seis Airbags en un excelente equipo de seguridad, si contamos que además tiene ABS como todas las versiones. La versión que le sigue se denomina Lux y agrega algunos accesorios de confort como el climatizador automático, el sensor de lluvia, el techo corredizo, la conexión Bluetooth y también la ficha USB para conectar dispositivos de audio. Y finalmente, la versión más equipada, denominada Privilege, que es la que tenemos con nosotros, agrega algunos accesorios como por ejemplo el control de velocidad crucero, el comentado navegador satelital, los tapizados de cuero, eso en cuanto a confort y lo más importante en materia de seguridad, agrega el ESP, pero no cuenta con ganchos Isofix para sicitas infantiles y tampoco tiene faros de xenón. La capacidad del baúl, 530 litros, es uno de los baúles más grandes de todo el mercado, además se pueden reclinar los asientos, o sea que la capacidad de carga es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!